¡Buenas a todos! Como ya estaréis notando, en España por lo menos, ha venido una ola de frío donde en muchos lugares se está nevando, se están a bajo cero o simplemente haciendo muchísimo frío con pocos grados. Y al igual que nosotros tenemos frío, nuestros meninos también. ¿Sabías que la temperatura de confort de tu gato ronda los 28 grados centígrados? El motivo está en sus genes, puesto que procede de un animal desértico, del Felis Silvestris Líbica, por lo que tu menino está mejor equipado para soportar el calor que el frío. Así que vamos a conocer algunos trucos y consejos para que pasen el menos frío posible. Así que comencemos. En primer lugar, lo más recomendable es que esté dentro de casa, sobre todo los felinos mayores o cachorros, ya que son los que peor regulan su temperatura. Además, la Asociación de Veterinarios Británicos advierte de que los gatos corren el riesgo adicional de intoxicación por anticongelantes, que es lo que se suele usar tanto para eliminar el hielo, ya que puede ser mortal para ellos incluso en pequeñas cantidades. Lo segundo sería abrir las persianas y cortinas para que le dé el sol cuando salga y colocar camas gatunas y torres rascadores cerca de las ventanas luminosas y soleadas. Cuanto más separéis las camas del suelo, más caliente estará y también más protegido de las corrientes de aire. Otro consejo es hacerles una cama en una caja de cartón. ¿Por qué? Pues porque son el refugio perfecto, es pequeño, y les sirven para ocultarse y para jugar. Además, el cartón es uno de los mejores materiales aislantes, por lo que protege del frío y ayuda a tu felino a mantener su temperatura corporal. Si además las llenáis de mantas y cojines, aún será más confortable y caliente. Si vivís con un gato mayor, recuerda ponerla de lado para facilitar que tu gato entre y salga sin problemas. También pueden enroscarse en el edredón de tu cama, donde estarán muy calentitos. Y también está la opción de las camas para gatos térmicas, que funcionan como una manta eléctrica. Pero emanan calor de forma segura para tu felino, las hay con forma de colzoneta o cuevas, y otras que son más tipo rosquilla, donde tu gato puede enroscarse. Este tipo de cama resulta especialmente beneficioso para gatos mayores o con artritis. Otra opción es la maca para el radiador. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar de los gatos que viven en la calle, que sin duda son los que peor lo pasan. Además de plantearte adoptar un animal sin hogar, también puedes construir una casa para gatos con una caja de corcho. Además agradecerán unas latitas extra, ya que el frío hace que necesiten comer más durante estos meses. Y un mensaje muy importante es saber que los gatos de las colonias buscan refugios en el motor de los coches. Así que recordad siempre golpear el capó antes de arrancar, porque podéis salvar más de una vida. Otra cosa a tener en cuenta es su pelaje. La principal defensa de tu gato contra el frío. Por tanto, es de suma importancia que éste se mantenga sano y cepillado. Notaréis que en esta época su pelo es más abundante y su pérdida menor. Por lo cual, es recomendable que en épocas de frío cepilléis con frecuencia el pelo de tu gato. Sobre todo si es de pelo largo. De esta manera evitaréis que se enrede, se le caiga o incluso capaz que alguna dermatitis. La alimentación es otro punto a tratar, ya que si es un gatito que dejáis salir de tu casa, estos requerirán un extra de calorías en su cuerpo. Deberéis darle alimentos ricos en grasas para que le aporten más calorías y protegerse así del frío. Incluso hay vitaminas que refuerzan las defensas de tu gatito. Eso sí, esas vitaminas solo se las podrá tomar en caso de que vuestro veterinario lo consienta y recomiende. Por el contrario, si tenéis un gatito que no sale de casa, no será necesario que le modifiquéis la dieta. Porque ellos mismos tienden a reducir su actividad física para mantener su alta carga calórica. Y en caso de sobrealimentarlos, pues podría llegar a desarrollar obesidad. También hay que tener cuidado con la ropa de abrigo. Porque los gatos no son como los perros a los que se les puede poner accesorios de abrigo. Para los gatos es de vital importancia su propia higiene. Así que por más frío que haga, de verdad intentad no ponerle cualquier prenda de abrigo. Es más recomendable prepararle una manta caliente donde ahí se pueda tumbar o incluso meterse debajo de ella a su gusto. Que ponerle la ropa de abrigo. Si la cama del gato también está en el suelo, es preferible calzarla o elevarla a otra altura para evitar que le traspase el frío. Y en caso de frío extremo, también puedes colocar una manta térmica encima de su cama. Eso sí, deberéis vigilar la temperatura ya que el exceso de calor puede ser contraproducente. Y obviamente los gatos sin pelo, como son los gatos swingers o sphinx. Sí es recomendable ponerle ropa de abrigo para ayudar a mantener la temperatura corporal ideal ya que ellos no tienen pelo. Y finalmente hay que hablar de los gatitos que padecen alguna enfermedad crónica. Ya que presentan unas defensas más bajas y son más susceptibles a sentir el frío. Algo puede derivar en un resfriado. Las enfermedades articulares y relacionadas con el aparato locomotor, como la artrosis y la artritis, podrían verse acentuadas con las bajas temperaturas. Recordad que los gatos, al igual que nosotros, también enferman y debemos ayudarlos a soportar el invierno. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que estos consejos os ayuden. Suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente.